La bulimia nerviosa se caracteriza porque hay un desacuerdo en cuanto a mi imagen corporal y como me veo y como me concibo y entonces la forma que yo trato de compensar o de obtener esta imagen corporal es a través de dejar de comer. Sin embargo aquí predomina también por momentos la ansiedad que es lo que motiva a estos pacientes a tener los atracones, comen mucho durante pocos tiempos y además uno de los riesgos más importantes de la bulimia es que tienden las pacientes a utilizar purgas, laxantes, ellos mismos se pueden provocar el vómito e incluso dañarse el tubo digestivo por el esfuerzo del organismo para vomitar y piensan que a la hora de que se ejecuta el vómito pues ya quedan liberadas del problema pero esto es momentáneo, más adelante vuelve nuevamente a venir la necesidad de comer y generalmente comen cosas que tienen carbohidratos o almidones, no necesariamente comida sana y bueno pues nuevamente viene el ciclo otra vez de dejar de provocarse la náusea o el vómito o usar los laxantes que obviamente ponen en riesgo la salud de las personas. Gracias. 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 Gracias.